Un nuevo capítulo oscuro en Ecuador. La crisis penitenciaria en el país se agrava con otro enfrentamiento entre presos en una cárcel de Guayaquil. Tenemos 30 PPLs fallecidos, 47 PPLs heridos que fueron tratados inmediatamente por los médicos del MSP. Realmente la Policía Nacional ingresó y tomó el control de los pabellones 1, 3 y el 5, donde fueron los donde hubieron la mayor cantidad de muertos. Según el gobernador de la provincia de Guayas, se necesitaron 400 efectivos de la Policía para neutralizar a los presos. La Policía ingresó y nos atacaron con armas largas, armas cortas, tipo pistola, tipo revólveres, armas con fusil. Pero la Policía de manera profesional actuó sin disparar ni una munición. Realmente nosotros actuamos con las armas no letales, munición de goma, material CM, al fin de evitar que haya un mal mayor. En agosto, el presidente Guillermo Lazo anunció que el gobierno destinará 75 millones de dólares en los próximos cuatro años para tratar de solucionar la crisis carcelaria. Pero los familiares de los presos exigen más seguridad para sus seres queridos. Ecuador, con 65 prisiones que carecen de suficientes guardias, tiene previsto un plan para reestructurar el precario y caótico sistema penitenciario. Una medida que urge, pues en lo que va de año, los amotinamientos en las cárceles del país han dejado ya al menos 150 muertos.